bienvenidos al programa sumando con Blanca Burgueño en Radio Pasión seduciendo tus sentidos todos los miércoles 8 pm y sábados 10 am donde encontrarás temas que siempre aportarán valor a tu vida con la coach y conferencista Blanca Burgueño comenzamos queridos amigos de Radio Pasión seduciendo tus sentidos muy contenta una vez más de estar con ustedes en este programa de sumando con Blanca Burgueño hoy estoy muy contenta porque tengo a una invitada desde Buenos Aires ella se ha dado el tiempo de venir a este programa y compartir con esta amable escucha que tenemos aquí en Radio Pasión desde Buenos Aires tengo con ustedes a Cecilia Sinclair cómo está Cecilia qué tal Blanca muchísimas gracias gracias por este espacio gracias a Radio Pasión también yo muy bien muy contenta de estar acá con vos en este momento pues mira es decir la esta alegría es alegría compartida porque pues sabes es si Radio Pasión se transmite en 64 países yo estoy segura que hay personas de Argentina porque ya hemos tenido invitados de tu país en este programa entonces quizás sería una buena manera de invitarlos a que te escuchen porque aquí te digo hay muchas personas que han venido y muchas personas de Argentina que nos han escuchado en varios lugares de tu país entonces sería interesantísimo que que nos puedan también seguir y que nos puedan escuchar y y pues esta virtualidad que nos permite el día de hoy tocar muchas partes del mundo y pues por eso tomo la gran oportunidad de traerte para acá mi querida Ceci y me gustaría antes de darle a la a las personas el nombre del programa que hemos traído para 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 compartir me gustaría que nos dijera mi querida Ceci ¿Quién es Ceci Sinclair? ¿Quién es Ceci Sinclair? Soy una mujer muy soñadora muy comprometida con con mis pasiones con mis sueños me encanta siempre proyectar proyectar constantemente crecer aprender todo el tiempo para mí la evolución constante es como como mi lema no sea nunca quedarme estancada sino que siempre avanzar avanzar desde lo profesional soy coach y mentora de emprendedoras y en lo que tiene que ver más como más lo personal soy esposa desde hace 26 años y mamá de una hermosa niña que se llama Amelia así que bueno soy una mujer con muchos ingredientes ¿no? como todas las mujeres me encanta una mujer muy completa una mujer muy agradable muy preparada como bien dice siempre en construcción y me encanta me encanta esto que estamos platicando porque tenemos muchas coincidencias odiosidencias Dios ahora y el tema que traemos hoy que me encanta y que estoy desde que lo hemos planeado esperando este momento le hemos puesto como nombre las mujeres emprendedoras porque yo creo que hoy todas las mujeres tenemos un como platicamos antes de iniciar esta sesión de grabación Ceci pues tenemos muchos papeles y muchos roles que estamos llevando a cabo ¿no? entonces pues yo quisiera que me platicara Ceci para ti que es una mujer emprendedora que es el emprender como tal bueno mira yo te lo cuento desde desde mi experiencia personal porque soy emprendedora desde mi pasión por supuesto para mí emprender es es como lanzarte a navegar en un mar de incertidumbre plena incertidumbre en donde hay que tener muchas ganas para remar y remar y remar en donde nos vamos a enfrentar con tormentas muy fuertes en donde vamos a poder disfrutar de unos días soleados y una mar... marea calma, pero la realidad es que uno se sube a ese barco con un sueño, con las ganas de llegar a puerto, que tenemos que ver con el tema de nuestras metas, nuestra visión de futuro, y el emprender es eso, es lanzarse a vivir un sueño sin saber qué es lo que va a pasar, porque el manual del éxito en el emprendimiento no existe, entonces es un remar constantemente para lograr esas metas y para ir cumpliendo con esos objetivos, es un, mirá, el otro día leía que decían, el emprendimiento es para todos, pero no todos son para el emprendimiento, entonces creo que el decidir ser una emprendedora tiene que ver con crear fuerte en uno, tener metas claras, no tener miedo, o mejor dicho tener la valentía de abrazarse al miedo para enfrentar esa incertidumbre, sabiendo que bueno, los resultados pueden demorar en llegar, que hay que esforzarse mucho, que hay que invertir mucho tiempo, mucho dinero, y a veces esos resultados tardan, pero cuando uno lo está haciendo desde un lugar, desde la pasión, haciendo lo que realmente te apasiona, eso se va dando con el tiempo y van llegando esos resultados, ¿no? Así que nada, emprender para mí tiene que ver con eso, con tomar el botecito y salir a remar más allá de los resultados, no soltar el resultado. Me gusta cómo lo mencionas, Ceci, y tome nota de dos palabras que dijiste que me impactaron, una, la incertidumbre, y la otra, me encanta cuando dices que hay que abrazar el miedo, porque hay que, hay que entrarle bien, dices que no para todo mundo es el emprendimiento, ¿no? Porque, pues puedes estar sobre todo en este año y medio que ha sido un año diferente para todos, pues tienes que no nada más avanzar al miedo, sino también tu pasión y estar completamente convencido de lo que sí quieres y decir, voy por ello, ¿no? Tal cual. Y bueno, y tienes que mezclar aparte tu situación económica, tu propósito, tu alineación con la familia, con lo que estás viviendo, con tu salud, con tus propios miedos personales, profesionales, y aún así decir, voy por ello, ¿no? Y bueno, puede ser que, puede pasar un año y puedes no ver claro, ¿no? Hasta que de repente, a lo lejos, ves por ahí que se asoma esa isla de tanto que has remado, dices, ahí está, voy bien, voy en buen camino, ¿no? Y nadie dice que en el camino no va a haber una tormenta, como bien decías, y de repente un día demasiado soleado, un día con demasiado aire, pero, pero yo creo que finalmente la luz del camino se ve tanto, o tan cercano, o tan posible como nuestro sueño sea. Yo creo que por ahí va, no sé qué pienses. Yo estoy totalmente de acuerdo. Mirá, como dijiste vos, en este año y medio, la pandemia hizo que muchas, muchísimas personas, no solamente mujeres, sino hombres también, por distintas situaciones, se tengan que volcar al emprendimiento. Y acá hay, hay dos grandes grupos, ¿no? De, de emprendedores. El que emprende por necesidad, porque se quedó sin trabajo, porque necesita salir a, a buscar el sustento para su familia, y el que emprende por pasión, ¿no? Por eso yo siempre hago una gran diferencia, una diferencia de dos grandes grupos, porque cuando emprendes por necesidad, emprendes con lo que podés y con lo que crees que va a darte resultados más rápido. Cuando emprendes con un propósito y con la pasión, que el motor es tu pasión, empezás a darte cuenta que vos podés soltar el resultado, porque lo que estás haciendo lo haces porque es lo que más te gusta hacer en la vida. Entonces, lo harías gratis. Y yo siempre pregunto a las emprendedoras, esto que vos elegís como el centro de tu negocio, ¿lo harías gratis? Y cuando te dicen, por supuesto, genial, vas por buen camino, porque probablemente el primer y segundo año de tu negocio lo hagas gratis. O el dinero que generes no va a ser el que vos estás esperando generar. Entonces, todo ese esfuerzo y todo ese trabajo duro que vas a hacer, vas a ver los frutos dentro de un tiempo. Entonces, si vos sos capaz de hacer gratis eso que tanto te apasiona, entonces vas por muy buen camino. Es como que, siempre digo, la pasión es lo que te tiene que motivar, lo que te tiene que empujar, porque sin pasión no hay un motor que nos mantenga en movimiento. Si uno lo hace por impulso, dura lo que dure el impulso. O sea, yo arranco, sí, es como cada vez que yo empezaba el gimnasio. Ah, empiezo el gimnasio, voy, me preparo todo, arranco un día, dos días, tercer, ya cuarto día, sea frío, no tenía ganas de ir. La verdad es que no me apasiona ir al gimnasio. Entonces, prefería dejarlo de lado. Pero bueno, si te apasiona lo que elegiste hacer, si tu emprendimiento está basado en eso que más te gusta, seguramente vas a llegar a buen puerto, como decís vos, esa lucecita. Porque vos vas a tener esa lucecita, vas a tener ese faro en tu cabeza y vas a saber hacia dónde ir, vas a saber hacia dónde remar. Y no van a importar las tormentas a las que te enfrentes, no te van a importar los soles fuertes con los que te enfrentes, porque vas a tener muy en claro cuál es ese horizonte al que vos querés llegar. Entonces, todo eso va a ser parte del proceso de aprendizaje, de crecimiento, de fortalecimiento. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Estoy segura que sí, Ceci. Y yo creo que si no tenemos ese motor que nos hace que nos despertemos todos los días con una meta fija hacia dónde voy, y vamos a seguir con este ejemplo que estamos en el barquito, pues el barquito puede estar en la deriva, ¿no? Y de repente se puede ir al norte o al sur o al este o al oeste, pero si no tenemos una brújula o un mapa que nos indique y que nosotros digamos, quiero ir hacia el este. Si nosotros no tenemos eso muy marcado, podemos seguir navegando ahí meses. Entonces, una vez que tenemos el propósito claro, que no es lo que no significa que sea fácil, pero una vez que el propósito está claro, yo creo que es más fácil enfrentarte a las adversidades, salir de tu zona de confort, y como decía hace poco con una persona, ponerte nervioso, claro, ponerte muy nervioso, y qué bueno que te pone nervioso. Oye, pero es que duele. Claro que duele. Claro que duele. Cuesta. Sí, sí cuesta. Pero ¿quién dijo que crecer no duele? ¿Quién dijo que hacer ejercicio no duele, no? ¿Quién dijo que salir de esa zona de confort no duele? Totalmente. Y decimos a veces, ¿no? Esa zona de confort, bueno, yo no la encuentro, lo confortable. Esa zona de confort no tiene nada de confort. Tiene únicamente un espacio donde has estado ahí, aunque no sea lo más confortable, reitero, es una zona conocida. Entonces, tenemos que hacer que nuestro miedo y nuestra motivación se peleen y gane la liga de la motivación para que nos lleve hacia donde la pasión nos tiene que llevar, ¿no? A lo que, como dices tú, lo harías aunque no te paguen. Exacto. Entonces, ahí está, ahí está tu pasión. Exacto. Es que, en realidad, a mí lo que me parece es eso, ¿no? La incómoda zona de confort. Absoluto. Llega un momento, o sea, ¿qué es lo que nos da? Nos da lo conocido, nos da la seguridad de lo conocido y el emprender es salir de esa zona de confort, es pegar el salto, ¿no? Y tirarte a ese mar de incertidumbre en donde nada es conocido, en donde nada te da seguridad, porque esa es la realidad. A ver, yo como emprendedora fomento a otras mujeres a que se lancen a vivir de lo que las apasiona, ¿no? A impulsar esa pasión, a que la conviertan en un negocio rentable. Ahora, ¿estás dispuesta a salir de tu incómoda zona de confort para enfrentarte a algo totalmente desconocido? ¿Estás dispuesta a abrazarte al miedo para caminar junto al miedo? Porque los pasos que vas a dar van a estar siempre con el miedo al lado. Y siempre digo, la valentía va de la mano del miedo, porque hay que ser muy valiente para hacerle frente a ese miedo o para escucharlo, para... Mirá, la vez pasada escuchaba, y siempre lo traigo de referencia, porque es una persona que me inspira mucho, José P. García, español, bueno, me encanta escucharlo, cada conferencia que da, me encanta. Y él dijo en una conferencia que cuando tiene que tomar una decisión, en esas elecciones que tiene que hacer, siempre elige la que más miedo le da. Él dice, la que más miedo me da, esa es la que yo elijo, porque yo sé que esa es la que más lejos me saca de la zona de confort, es la que más me aleja de mi zona de confort. Y yo eso lo tomé como... ¿Cómo te puedo explicar? Como un estandarte, porque yo digo, ¿qué? Y cuando... Me pasa en mi vida, ¿no? Cuando estoy frente a tomar una decisión, digo, ¿qué hago, no? Hago A, hago B, hago C, y digo, ¿cuál es la que más miedo me da? Esa es la que elijo. Y tengo que agradecerle a José P, porque realmente, desde que hago eso, no me equivoqué, voy aterrada, voy muerte de miedo y me lanzo, y no me equivoco, porque de verdad me saca de esa comodidad que termina siendo lo conocido, ¿no? Y lo que uno se va como acostumbrando, ese piloto automático en el que uno vive, sin darse cuenta. Y poder tomar las riendas y decir, no, no, no quiero más esto, ahora me quiero arriesgar a vivir la vida que yo elijo vivir. Y bueno, es un proceso, más allá del emprender en sí, yo siempre digo que el ser emprendedor o emprendedora es un proceso interno de autoconocimiento, de crecimiento, descubrir nuestras fortalezas, nuestras debilidades, hacernos cargo, ¿no? De todo eso que a lo mejor no conocíamos mientras estábamos en la zona de confort de nosotras mismas. Y es un trabajo interno poderoso. Así que, sí, muy poderoso, muy poderoso. Sí. Qué interesante, Ceci, y yo sé que tú te dedicas a apoyar a mujeres emprendedoras a nivel mundial, lo sé, y sé que lo haces muy bien. Pero antes que platiquemos de eso, quiero que me platiques la diferencia que surge con respecto al emprendimiento masculino. Porque ese emprendimiento como que está mucho más aceptado, ¿no? Incluso. Mira, reitero que desde mi experiencia, ¿no? Yo trabajo con mujeres emprendedoras, elijo a las mujeres emprendedoras no porque tenga un problema con los hombres, porque nada que ver, los adoro, los amo, es aún parte de mi vida, sino porque yo siento que la mujer no solamente enfrenta los desafíos de la sociedad, dependiendo en qué país viva, ¿no? Hay muchas sociedades que todavía no ven muy bien que la mujer se independice y genere su propio ingreso. La mujer también tiene como una carga emocional de distintas áreas de su vida, de distintos aspectos, que es un poco lo que conversábamos antes de comenzar con esta charla. La familia, los hijos, los papás, o sea, los padres, una casa, llevar adelante las finanzas de su hogar. Tiene tanta carga emocional de distintas áreas que el emprender de una mujer va desde otro lado, ¿no? Desde este lugar que yo te decía recién de crecimiento personal, de autoconocimiento. No quiere decir que al hombre no le suceda lo mismo, ¿sí? No voy a decir la mujer es especial, el hombre no. Pero sí la mujer se convierte en esta actriz multitasking, ¿no? De su hogar, en donde se encarga de sus hijos, se encarga de su casa, se encarga de sus mayores, se encarga de las finanzas, y encima se encarga de su negocio. Muchas veces el hombre es el que sale a trabajar, el que trae el ingreso más fuerte a la casa. Y la mujer comienza con, no sé, de golpe le gusta la repostería, la pastelería, y no sé, hizo una torta para una amiga, y la amiga le dijo, me encantó, ¿por qué no te dedicas a esto? Y ella saca una foto y la sube a una red social, y con la ilusión de empezar un negocio, y de golpe esta ilusión, ese pequeño, ese pequeño giro que encuentra en una pasión que tiene cotidiana, se convierte en un negocio, ¿no? Y empieza a combinar su vida familiar con este nuevo negocio, y empieza a hacer uno de sus ingresos. Entonces, para mí la gran diferencia tiene que ver con, la mujer ya cumple un rol diferente dentro de una familia, dentro de una sociedad. Tenemos un montón de cuestiones también que por ser mujeres, al hombre no le suceden, temas de edad, distintas crisis por las que vamos atravesando las mujeres, ¿no? Que nos llevan a vivir desde otros lugares ciertas etapas de nuestra vida, y que no solamente enfrentamos esa etapa o esa crisis, sino que aparte seguimos con la familia, los hijos, los mayores, el emprendimiento, la presión económica, etc. Entonces, para mí la gran diferencia es eso, ¿no? Es como que la mujer no solamente es dueña de su propio negocio y emprende con lo que la apasiona, sino que jamás deja de estar siendo el satélite de todo lo que tiene que ver con su vida. Siempre está ahí, siempre. De alguna manera se las arregla para no, o sea, para cada detalle está ahí la mujer. Así es. Y esta frase que dices de multitask, sí, me parece que yo he tenido un poco de pleito con esa palabra. A veces me ha conflictuado sentirme mujer multitask, porque a veces me agobio tanto en tantos roles, y voy a ejemplificar con una cachucha, ¿no? Si me puedo poner, me pongo la cachucha porque estoy de coach, me pongo la cachucha porque estoy de locutora, me pongo la cachucha porque estoy coachando ahora un equipo de ventas, y ahora me pongo la cachucha por acá porque estoy de mamá, y ahora de esposa, y ahora de nuera, porque tengo una situación también por acá con los mayores, como tú mencionas, y luego también con las personas que eventualmente a mí me ayudan también para sacar adelante mis labores, ¿no? Como, bueno, no sé si decirlo así como las personas, bueno, como patrona, o no sé cómo llamar el nombre, ¿no? Como jefa, vamos. Entonces, pues ahí no tiene uno que voltearse todas las cachuchas, pero de repente volteas y dices, ¿y dónde queda la cachucha que tiene mi nombre, mis necesidades? ¿En qué momento o me quité la cachucha, o la gorra, o como le quieras llamar, o me puse un sombrero de flores para decir, aquí estoy yo, y también mis necesidades valen, ¿no? Porque yo sí viví años, te puedo platicar, mi querida Ceci, comiendo con la cuchara larga, ¿no? Esa cuchara larga que tú le das a todos los que están enfrente de ti, a todos, a todos, porque te das en 360 grados y a todos les ofreces, y cuando quieres darte para ti, te das cuenta que no te alcanza, porque es tan grande y tan larga que a ti no llega. Entonces decías, ok, es una introspección muy profunda que yo hice, y justo en esos tiempos, porque yo decía, ¿en qué momento me toca? Y voy a seguir con esta analogía de la cachucha, de la gorra, ponerme el sombrero de flores y decir, hoy únicamente me quiero cubrir el sol, y quiero únicamente disfrutar la brisa, y quiero únicamente sentirme, abrazarme, escucharme, y dices, ¿dónde quedé yo? ¿no? Porque sí, estaba emprendiendo, cuidando, atendiendo, aportando, amando, ¿no? Y decía así, ¿dónde quedé yo? Porque todo lo estaba haciendo en el verbo hacia allá, y hacia mí, ¿dónde quedé? Entonces, yo tenía un tema con esa palabra de multitask, y después decía, ¿qué tan profundo estoy haciendo lo que hago cuando hago tantas actividades? Entonces, luego me gestioné, por supuesto, y llegué a una conclusión, ¿no? Ya para poder concluir con eso, porque te quiero hacer muchas, muchas preguntas, y no quiero que se nos quede ninguna pendiente. Fíjate que lo gestioné, y lo quiero compartir así con nuestros radioescuchas, que esta parte yo la concluyo cuando me doy cuenta que únicamente había que priorizar, ¿no? Yo soy mucho de hacer listas, tomé muy en serio el tomar una agenda en mano y hacer caso a lo que mi agenda dice. Y en la agenda puse, por supuesto, mi bienestar, no nada más el bienestar de los que me rodean, sino mi bienestar también lo puse dentro de agenda. Y eso me hace entonces fluir diferente, y me hace de repente decir, estoy, valga la redundancia, con el sombreo de flores, y mi familia ya lo entiende, ya lo entiende. Es más, a veces al teléfono lo olvido y le pongo no sonar, me olvido por completo de redes, de WhatsApp, de lo que sea, cuando sé que todo lo que está a mi alrededor está correcto, está bien, digo, es mi tiempo. Y me regalé, ¿sabes algo, mi querida Ceci? Me regalé la palabra no. Totalmente. Así solita, sin más conversación, sin más frase, más que la palabra no. Y eso me ayudaba a entender que sí puedo ser multitask, pero también puedo elegir cuándo ser multitask y cuándo necesito volver a mi sombrero de flores, ¿no? Todo esto tiene que ver con encontrar el equilibrio, el tan deseado equilibrio que todos necesitamos para tener una vida, como decís vos, en donde no tengas que ponerte el sombrero de mamá, el sombrero de coach, el sombrero de... Sino que desde ser vos misma, cumpliendo distintos roles, pero siempre teniendo como eje central vos. O sea, si vos no te pones en el centro, conociendo tus necesidades, como decís vos, hoy apago el celular, hoy me dedico a mirar el sol, a leer un libro. Pero creo que también de eso se trata el hecho de poder emprender. Yo elijo qué tiempo voy a ocupar en trabajar, en diseñar, en acompañar. Y elijo también cuándo bloqueo mi agenda y me tomo ese tiempo para mí. Creo que eso es una de las grandes maravillas de poder ser emprendedor, ¿no? De poder disponer de tu propio tiempo sin tener que estar cumpliendo con horarios fuera de la oficina, corriendo para... Es tu agenda. ¿Qué días no voy a trabajar porque me lo voy a dedicar a mí? Pero no solamente a mí desde el hecho de me voy a, no sé, me voy a dedicar a leer o a escuchar música, sino a ir a ver una película con mi familia, cocinar algo rico sin pensar que dentro de una hora tengo una sesión. No, este, no sé, me voy a bloquear el viernes, el sábado, el domingo. Esos días son míos y los disfruto, ¿no? Entonces, es como decís vos, aprender a decir no. Porque cuando uno aprende a decir no, se prioriza. Y no es que uno sea egoísta por priorizarse. Al contrario, para poder estar bien para los demás, necesitas estar bien y en armonía con vos. Si no, es imposible. O sea, no lográs esa coherencia, más en nuestro trabajo, ¿no? En nuestra profesión, en donde uno tiene que lograr esa coherencia en lo que uno acompaña, que el otro descubra, que el otro pueda potenciar. Si nosotras mismas no logramos hacerlo con nuestra vida, es como, guau, ¿qué está pasando? Así que me parece genial todo el trabajo que hiciste, que lograste para poder aprender a decir que no y poder ponerte el sombrero de flores y disfrutar de ese tiempo que es para vos. Así que me parece increíble. No, pues yo te lo agradezco. Pero hoy de verdad lo valoro porque mi vida me lo exigía. Me lo exigía porque todo el tiempo estaba, aún cuando no estaba, podemos decir, incluso si estaba yo haciendo un pastel, podía estar escuchando algo que me pudiera nutrir para yo poder hacer mi propio programa de YouTube, o escuchando algún tema específico, o tomando alguna, una videoclase, mientras yo estaba cocinando, o haciendo cosas que decías, estaba yo con mi familia y estaba con el audífono aquí, decías, a ver, entonces no estoy, no me estoy regalando mi presente. Exacto. Entonces, bueno, fue una, es nada más como una cosa, platicándote sobre este tema, porque también soy mujer emprendedora, a mí lo que me sucedió, ¿no? Pero, pero bueno, hoy no es el tema, en mi caso, hoy, hoy queremos platicar de las mujeres emprendedoras. Y me gustaría, Ceci, que nos dijeras, ¿qué le aconsejarías tú a una mujer que quiere emprender y que no tiene ni idea de cómo empezar? Lo primero que yo le aconsejaría es, como hablamos al principio, es pensar el para qué. ¿Para qué quieres emprender? ¿No? Hacete esa pregunta. Porque del para qué se van a desprender eso que hablábamos del tema de la pasión o de la necesidad. Y si es una necesidad, buscar a lo mejor, vuelvo a lo mismo, el emprendimiento. No todos estamos hechos para emprender, entonces, ojo, porque mucha gente cree que emprender es fácil y la verdad que de fácil no tiene absolutamente nada. Entonces, yo le preguntaría, le regalaría a esa mujer que se pregunte ¿para qué? ¿Para qué quiere emprender? Y si la respuesta tiene que ver con seguir su pasión, hacer lo que le gusta, disponer de su tiempo, como recién hablábamos, ¿no? Ser dueña de su propio tiempo, cambiar su estilo de vida, dejar de correr para poder gestionarse, para poder elegir, teniendo en cuenta que los tiempos de un emprendimiento son largos para ver resultados y demás, si está dispuesta, si está armada de paciencia, perseverancia, constancia, si está dispuesta a trabajar duro, a esforzarse, a veces mucho más de lo que te debes esforzar en un trabajo en donde tenés un sueldo, que se lance, que se lance, que le dé una forma, que piense de qué forma puede contribuir a otros con eso que ella tiene, ¿no? Esa pasión que tiene, de qué manera puede ayudar a otras personas desde su pasión, ¿qué soluciones tiene para brindarle a los otros desde su pasión? Ya sé, a brindar un servicio como ponerse una tienda, no sé, una pastelería, ¿sí? O sea, ¿qué soluciones estás teniendo? Ok, y empezar a comunicarlas desde la pasión, ¿no? A trabajar y hacerte conocer, es todo un caminito el que hay que hacer, por eso digo que es un tiempo el que demora el hecho de que uno se pueda ser conocido y demás, porque hay que hacer todo un camino, pero lo más importante es lanzarse, o sea, ni dudarlo, no hay que esperar a tener todo listo, porque si no, vamos postergando nuestro lanzamiento, hay que lanzarse y todo lo que esté incompleto o todo lo que no nos resulte, a ver, que no nos termine de gustar, lo vamos modificando sobre la marcha, o sea, exacto, primero que sea la motivación, sea tu pasión, hacer algo que realmente te apasione y algo que hagas gratis, a ver, vuelvo a lo mismo, ¿para qué querés emprender? Eso que elegís, ¿lo harías gratis? Y la respuesta es sí, perfecto, lanzate, lanzate y hazte. Ok, ok Ceci, y me gusta como lo desmenuzas, como lo vas diciendo, y Ceci, ¿cuáles tú creerías que son los principales puntos que esta mujer debe tener en cuenta para llevar a cabo su emprendimiento? Así como, ¿qué tips le darás? Ya eligió la pastelería, vamos a poner este ejemplo, porque yo estoy segura que todas conocemos a alguien que ahora en la pandemia resultó ser esa gran cocinera que el mundo aclamaba y salió a la luz. Totalmente, no fue mi caso, lamentablemente, porque no soy muy buena en la cocina, pero sí, sí, sé de casos que sí, que están funcionando bárbaros. Bueno, yo te cuento que a mi criterio, desde mi experiencia, hay puntos que tener en cuenta que son muy importantes. El primero es este, el definir desde la pasión, decir, bueno, amo hacer esto, lo haría gratis, este va a ser el centro de mi negocio, ¿sí? Después hacer una lista de todas las soluciones que yo brindo desde esa pasión, desde lo que tengo para ofrecer, qué soluciones tengo para dar, y hacer una lista de muchas, muchas soluciones, o de pocas, o de las que dé, no importa. En base a esas soluciones yo voy a definir quién va a ser mi cliente, porque uno de los graves errores que cometemos al emprender es pensar que lo que nosotras tenemos para ofrecer le va a importar a todo el mundo, y la realidad es que no. Existe una persona que se llama cliente ideal, que es esa persona que va a solucionar sus problemas con mis soluciones. Entonces, sabiendo qué soluciones tengo, voy a describir el perfil de mi cliente ideal, ¿sí? ¿Quién compraría esas tortas que yo hago? ¿Para qué? ¿Qué soluciones le estoy dando? ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Si está casada? ¿De qué trabajo? O sea, hay que ir describiendo, hay que ir diseñando el avatar de tu cliente ideal, ¿sí? Ok. Para saber a quién le vas a vender tus soluciones. Muy bien. Algo también que hay que trabajar bien y desde adentro hacia afuera es la marca personal, es la identidad de marca. Que no solamente tiene que ver con el logotipo, ¿sí? Con esa imagen que elegimos para ponerla a nuestro negocio, sino que tiene que ver con los mensajes que da desde tu personal, el tipo de comunicación que elegís tener con tu cliente ideal, el aporte que le hagas en su día a día a tu cliente ideal desde tus comunicaciones, ¿sí? Tu diferenciador puede ser ahí, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué es lo que te hace diferente de tu competencia? Pasteleras hay muchísimas en el mundo. ¿Por qué tu cliente ideal debería elegirte a vos? ¿Qué es lo que hace diferente? ¿Qué te diferencia? Bueno, todo eso tiene que ver con la identidad de marca, ¿sí? Trabajarlo, yo siempre digo que lo anote en todo papel, ¿no? Aterrizar todo en papel porque uno puede pensar mucho, pero cuando lo aterriza en un papel le puede dar otra forma. Lo haces tangible, ¿cierto? Exacto. Y lo puedo leer, lo puedo ver y puedo elegir de qué forma sí y de qué forma no. ¿Qué modificar? ¿Qué agregar? ¿Qué les falta? Algo también muy importante es la comunicación que yo voy a tener con mis potenciales clientes. ¿Qué les voy a comunicar? ¿Qué aporte de valor les voy a dar? Porque si yo me dedico solamente a vender pasteles, me van a comprar algunos, otros no me van a comprar. Pero si yo quiero que mi pastelería crezca y llegue a más personas, podría comunicarme a través de, no sé, tips y consejos de horneado, por ejemplo. O decoración de fiestas infantiles, dependiendo cuál es mi nicho, ¿no? Exactamente. Tips de decoración para fiestas infantiles. O sea, brindarle valor agregado a nuestro público sin venderle nuestro pastel, sin venderle el servicio. Pero para que esa persona de golpe se sienta atraída por eso que estás compartiendo, sienta que le estás dando soluciones sin comprarte nada y te empiece a seguir. Y cuando necesite comprar un pastel, porque tiene que festejar un cumpleaños, seguramente te va a contratar a vos, te va a llamar a vos. Absolutamente. Te va a contratar un montón de otras cosas, aparte de venderle pasteles, ¿sí? Eso es muy importante. Hay que planificar desde nuestras metas, nuestros objetivos, hay que planificar. A ver, nosotros tenemos... Yo arranco a diseñar mi emprendimiento hoy y tengo una visión de futuro. ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Cómo me veo en cinco años? En el medio, en ese camino, voy a ir fijando metas. Corto, mediano y largo plazo. Voy a ir diseñando objetivos que me vayan alcanzando, o sea, acercando esas metas. Para ir caminando ese camino hasta mi visión de futuro, ¿sí? Porque no es decir, bueno, yo hoy me pongo un negocio y en cinco años voy a ser multimillonaria. Y ya está, y me quedo sentada y espero. No, hay que caminar, hay que dar pasitos. Pequeños y firmes pasos, ¿no? Y planificar cada cosa que vayamos a hacer. Yo creo que todo tiene que tener un para qué. Si yo puedo darle un sentido a cada movimiento que voy a hacer, a cada paso que voy a dar, teniendo clara las metas a las que quiero llegar, y entendiendo que ese movimiento que voy a hacer me está acercando a esa meta, genial, adelante. Entonces siempre que me voy a fijar un objetivo, me tengo que preguntar, ¿me acerca o me aleja de mi meta? Si me aleja, la descarto. Descarto ese objetivo, no me está acercando. Ahora, si me acerca, bienvenido. Proyectar las finanzas también, porque acá también estamos hablando de invertir dinero, tener muy claros los costos, los márgenes de ganancia, para saber cuándo puedo invertir en hacer crecer mi negocio desde otro lugar. O sea, hay que tener esas cosas que son lo básico para mí. Después hay cosas más puntuales y más específicas que nos podemos meter, si querés, en algún momento. Pero para mí lo básico es eso, ¿no? Es tener en claro cuál es el eje de tu emprendimiento, que sea tu pasión, que definas el perfil de tu cliente ideal para saber a quién le vas a dar tus soluciones, que trabajes en tu marca personal, que trabajes en tus comunicaciones, que aportes valor agregado desde una comunicación que sea más cercana con tu cliente, que fijes metas y objetivos, que planifiques. Porque para mí ese es como el centro, ¿no? Del hecho de un emprendimiento ordenado y como si fuera un paso a paso. Vamos paso a paso y vamos creciendo en cada pasito que vamos eligiendo dar. Excelente. Y lo has recapitulado de manera sensacional. Yo estaba tomando nota para precisamente recapitularlo. Y antes de que acabemos lo voy a volver a hacer, porque lo que has dicho, yo estoy segura, Ceci, que hoy lo comentas con esta suavidad y con esta tranquilidad y con esta seguridad porque ya lo viviste. Pero para que tú hayas llegado a estas conclusiones es porque quizá con sangre lo tuviste que experimentar. Entonces, a mí me encanta, Ceci, que hoy tú pones este servicio al mundo de cómo apoyar a las mujeres emprendedoras. ¿Dónde te encuentra a ti la gente, Ceci? Porque yo sé que a esto te dedicas. Y yo sé que muchas mujeres, sí, yo sé que hay muchas mujeres escuchándonos ahorita. Y si no están en este instante escuchándonos en el programa de radio, lo podrán escuchar en el canal de YouTube. Que no nos duden en buscar a Ceci si necesitan o si quieren emprender. Porque ella lo que está diciendo, yo sé que lo está diciendo desde el corazón. Porque a mí me ha tocado también emprender. Y lo que ella dice, me consta que lo dice con base a su experiencia. Entonces, si alguien te quiere encontrar, cuéntame qué ofrece Ceci a nivel profesional en ayuda a estas mujeres que quieren emprender y que de repente no saben cómo. Bien, bueno, basándome tal cual lo decís vos, basándome en mi experiencia, en haberme equivocado en absolutamente todo, eso me dio la posibilidad, en los errores cometidos, la posibilidad de aprender, de adquirir herramientas, de hacer cursos, capacitaciones en distintas áreas. Y poder ordenarme y poder vivir de mi emprendimiento. Entonces diseñé un programa de mentoría grupal para emprendedoras, que se llama Tus primeros pasos como emprendedora. Que son siete semanas en donde las emprendedoras trabajan por semana estos temas que yo te comenté, el tema de enfocarse en qué es lo que realmente las apasiona, diseñar cliente ideal, trabajan en su identidad de marca. Bueno, absolutamente todo lo que hablamos durante siete semanas para lograr ordenarse, organizarse y salir adelante. A mí me encuentran en www.ceciliacinclaircoach.com y mis redes sociales son arroba ceciliacinclaircoach. Ok, y tienes una página también de emprendimiento, ¿cierto? Aparte de esta, ¿o no? ¿No? En esta de Cecilia Sinclair... Ah, ok, perfecto. Esta, Cecilia Sinclair Coach, son mis redes sociales profesionales. Ok. Y ahí tienen toda la información en mi perfil, hay un link que lo llevo a toda la información de todos los servicios que ofrezco y demás. Y ahora el 16 de agosto lanzó la segunda edición de esta mentoría. Ah, qué bien. Sí, sí, así que estamos preparando el lanzamiento de la segunda edición porque estamos a un poquito más de la mitad de la primera y están... Las emprendedoras están muy, muy contentas y están teniendo unos resultados increíbles. Hay una que ya tiene a su primer cliente, hay otra que... O sea, da unos resultados hermosos y la verdad que vivirlo en comunidad con otras emprendedoras genera un clima increíble. Y enriquece. Enriquece a todas con la falla de una, la experiencia de otra, lo que alguien requiere. Aprendemos todas, lo primero que les dije en el primer encuentro fue que les preguntaba qué se querían llevar de ese espacio, de este workshop, y yo primero les dije, yo les cuento qué es lo que yo me quiero llevar. Me quiero llevar experiencia, me quiero llevar aprendizaje, porque estoy convencida que cada persona con la que me cruzo en la vida tiene algo para enseñarme. Y lo tomo, lo tomo agradecida. Así que es un constante aprendizaje mutuo hermoso. La verdad que es una experiencia muy, muy linda. Y ya te digo, encarando el emprendimiento desde la pasión, desde hacer eso que tanto nos gusta hacer. Claro, claro. Me encanta cómo lo dices y se te nota tu pasión. Tengo el grado de conocerte hace algunos meses y he visto tus páginas. Y además no necesito conocerte de mucho tiempo. Hay personas que solitas ponen a flote su esencia y las ves, nada más con verle su mirada, con ver sus preguntas, con ver su simplicidad, con ver su sencillez. Con eso te das cuenta de con qué persona te topas. Entonces, bueno, la verdad es que a mí me parecería sensacional ser una persona en estos 64 países de habla hispana que nos están escuchando. Les diría, como dicen en la tele, llame ya. Porque busquen a Cecilia. La verdad es que no lo dudo que sería una gran experiencia. Aquí obviamente van a llegar las personas que tengan que llegar. Pero si estás a punto de iniciar la siguiente edición, que sería el 16 de agosto, yo les voy a recapitular a las personas que están buscando cómo emprender, que tienen algo muy metido en su pasión y que dicen, lo haría hasta que no me pagaran, pero que de repente dicen, pero yo creo que sí necesito que me lo paguen porque sí lo vale. Entonces, que se apoye con una profesional durante siete semanas, a partir del 16 de agosto, a que encuentre más profundamente cuál es su pasión y que le ponga toda la lista de soluciones que ella daría a su cliente, que encuentre su cliente ideal, que lo descifre, que lo dibuje, que lo visualice. Le diría también que trabaje en su marca personal, que encuentre su diferenciador y que busque la comunicación que va a tener con ese cliente ideal, que se muevan las cachuchas, como platicábamos hace rato, y que se sienta en ese momento como cliente para que diga, yo qué quiero escuchar. ¿Qué más me daría si fuera yo esa pastelera? Ah, que me lo traigan a casa. Perfecto. Y una notita especial, o qué sé yo, le mando aparte un cupcake chiquitito del sabor para que nadie meta mano y alguien lo pruebe. Qué sé yo, ideas que pueden surgir del mismo equipo, ¿no? Y bueno, y que no pierda de vista que los objetivos que tiene a corto o mediano plazo, conforme a las metas que va realizando, siempre se pregunte, como tú decías, si lo están alejando o lo están acercando de lo que quiere lograr, ¿no? Porque obviamente, si está navegando, como en esa balsa donde decíamos al inicio, sin rumbo fijo, pues lo puede llevar a ese lugar, sin rumbo. Ahí sin rumbo puede haber N personas, pero el estar enfocado y el estar trabajando en tu pasión con alguien que te puede llevar de la mano, porque ya lo vivió, porque ya recorrió ese camino, bueno, qué mejor que, de verdad, sí te lleva de la mano, pero estoy segura, porque es coach, que te va a dejar de la mano, pero te va a dejar descubrir a ti cuáles serán las, cuáles serán las, todas aquellas potencialidades que tú, de manera individual y de manera lógica, porque seguro lo traes dentro, que lo puedas sacar dentro de ese club de emprendimiento, podemos llamarle así, que ella le llama tus primeros pasos como emprendedora, me encanta el nombre. Además, te estás enfocando a este nicho de mujeres, que mucho necesitamos todas, estarnos apoyando como sororidad, ¿no? De acuerdo. Sí, entonces, me encanta tu proyecto, Ceci, sé que lo llevas con gran pasión, ahora sí que este es tu emprendimiento, sé que lo llevas con gran pasión, con gran amor, y me encanta que lo compartas, porque estamos, la verdad, en este mundo de este tiempo complicado, y además en este mundo que vivimos como mujeres, estamos para darnos la mano, una a otra. Totalmente. Yo creo que trabajando en comunidad, en conjunto, en equipo, se logran grandes resultados. Estoy segura. Más allá de que cada una se dedique a su propio negocio, a su propio emprendimiento, vos empezás a ver que, por ejemplo, se empiezan a mandar las imágenes de los logos que diseñaron, las ideas que tienen, los primeros productos que compraron para lanzarse, y es un... A ver, es no estar sola, es estar de la mano de personas que están viviendo lo mismo que vos, personas que lo vivieron ya, y como decís vos, esa sororidad, ¿no? De decir, bueno, necesito que me apoyen, necesito que una voz amiga me diga, me encanta esa imagen que elegiste, o la realidad esa imagen no te representa, porque te empezaste a conocer, y como decías vos, el trabajo, más allá de que es una mentoría, y pongo toda mi experiencia a disposición de las emprendedoras, por supuesto, el trabajo que hacen en cada uno de los módulos, es, a ver, es de adentro hacia afuera, empiezan a conocerse de una manera, que se asombran ellas mismas, y empiezan a declarar, empiezan a hacer declaraciones sin darse cuenta que están declarando, y empiezan a ver resultados, y empiezan a darse cuenta que ellas están eligiendo sobre, sobre sus cosas, y te digo que se genera algo hermoso, más allá de lo que es el emprendimiento, porque yo siempre digo que es una experiencia que te marca un antes y un después, a vos como mujer, y en tu negocio, eso así, es como el lema, un antes y un después, en vos y en tu negocio, y es lo que está pasando, yo estoy feliz de que sea así, porque la verdad lo diseñé, con ese sentido, con esas ganas, de que lo puedan vivir desde ellas, desde adentro, que sean ellas mismas las que hablen por su emprendimiento, así que, gracias porque lo describiste genial todo. Bueno, porque también así lo vivo, y Ceci, me encanta esto que mencionas, porque si todos los negocios tuvieran esta guía, funcionarían diferente, y te voy a decir, yo como consumidora, por ejemplo, de esos pasteles, me vería beneficiada, de tener una persona, que ha estado acompañada, de esta mentoría, porque no nada más, compraría ese pastel, sino que, quizá el día de mañana, me veo beneficiada con el diferenciador, que hablábamos con el cupcake, que le puedo ofrecer a un niño chiquito, que esté conmigo, y puedo, ya no nada más, desentenderme de esa parte pastelera de mi casa, de esa parte de la repostería de mi casa, sino en los eventos, etcétera, ya sé que cuento con alguien, entonces, pero con alguien seguro, con alguien confiable, con alguien que me va a entregar un producto de calidad, con alguien que está, que está siendo responsable y coherente, no es que hoy le llame y me dice, sí, te lo llevo mañana a las tres, mi evento comienza a las cuatro, y el pastel, o la torta, como tú dices, nunca llegó, entonces, esa seguridad, que a mí me da como cliente, estar con una persona, que está tan segura, en su emprendimiento, es muy grande, entonces, aquí es un círculo virtuoso, donde todos nos vemos beneficiados, totalmente, es que aparte, algo que uno tiene que entender, cuando se lanza al emprender, es que uno empieza a construir, una relación de confianza, con su potencial cliente, desde el momento cero, todas las acciones que uno haga, van a hacer que la persona que te encuentra, o te empiece a seguir, y sea tu fan, o desaparezca, y no quiera saber más nada de vos, entonces, por eso es tan importante, el tema de trabajar en tu marca personal, para generar esa relación de confianza, con alguien que no te conoce, pero que de golpe siente, que le estás leyendo la mente, porque le estás planteando un problema, que me está leyendo la mente, decís, ¿cómo sabe? Le estás dando soluciones, estás aportándole valor a su vida, sin que te conozca, entonces, es tan importante, trabajarlo desde ese lugar, por eso siempre digo, que la marca personal, tiene que ser un reflejo, de lo que somos como personas, porque nosotros, desde la marca personal, humanizamos nuestro negocio, ¿sí? Deja de ser un logotipo, y deja de ser una tipografía, para convertirse en, una persona que está del otro lado, que tiene sentimientos, que piensa, y siente como vos, o que te entiende, y que te da la solución, y que te habla de una forma, en que a vos te gusta, porque se comunica igual que vos, entonces, todo eso es la construcción, ¿no? De un emprendimiento, desde nosotros, hacia el mundo. que maravilla, y cuéntame una cosa, Ceci, porque bueno, ahorita, pues con esta virtualidad, que el mundo, nos está mostrando, ¿cómo das tú ese apoyo, esa mentoría, a nivel virtual? Sí, lo hago a nivel virtual, por Zoom, son siete encuentros, de dos horas aproximadamente, cada uno, una vez por semana, lo estoy haciendo, todos los lunes, porque yo creo mucho, en la energía, viste que los días, tienen energía, y los lunes, son esos días, que vos decís, el lunes empiezo la dieta, el lunes empiezo el gimnasio, uno está cansado, viene el fin de semana, mal dormido, ya el lunes, tiene como mala fama, pero uno se predispone, a empezar algo nuevo, los lunes, después que lo hagas o no, ya es otro tema, y yo dije, vamos a hacerlo los lunes, porque, entendí que, la reunión virtual, un lunes, en donde, estás con energía, de querer hacer algo, de empezar algo nuevo, de hacer algo diferente, te queda toda la semana, para trabajar en el workbook, cada módulo, tiene un workbook editable, para que puedan trabajar, en el tema, con absolutamente todo, entonces llega, hacemos un seguimiento, por whatsapp, tenemos un grupo exclusivo, de whatsapp, en donde vamos compartiendo, los avances, y demás, entonces todos los lunes, por zoom, más o menos, son dos horas, donde se comparte material, material teórico, y hablamos de experiencias, y demás, con ejemplos, y todo, y hacemos el seguimiento, vía whatsapp, y aparte, le estamos agregando, por ejemplo, algunos encuentros, este jueves, vamos a tener un encuentro, extra, con, con una diseñadora, gráfica publicitaria, que es Gisela Rodríguez, que es mi, es mi diseñadora, yo digo que es mía, no es mía, trabaja conmigo, desde hace un año, desde hace un año y medio, ya les va a regalar tips, y ciertas cuestiones, para que puedan manejarse, en redes sociales, de una forma, un poco más profesional, para que tengan, bueno, todo eso va como, una especie de regalo, para que ellas vayan, vayan teniendo, teniendo esas cosas extras, que tanto necesitan, a la hora de emprender. Claro, me encanta como lo haces, porque lo tienes, literalmente, formado de la A, a la Z, lo tienes completamente, controlado, y bueno, me encanta como lo comentas, yo voy a repetir, tus redes sociales, porque si alguien, ahorita que se está sintiendo, motivado, y por alguna razón, no tomó nota, de dónde encontrarte, la encuentran en, www.ceciliasinclair.com, y si no, lo pueden encontrar, ceciliasinclaircoach.com, y si no, en Instagram, así es, en Instagram, en arroba, arroba, ceciliasinclaircoach, y en mi perfil, hay un link, en donde van a tener, coach, exacto, super bien, en mi perfil de LinkedIn, perdón, en mi perfil de Instagram, hay un link, en donde ahí tocan, y tienen el WhatsApp, el mail, todo, las maneras de comunicación, tienen la información, sobre el workshop, la mentoría, tienen todo, excelente, excelente, Ceci, pues el tiempo, se nos está acabando, si logramos tocar, todo lo que yo quería, no quería que me quedaran, ni un punto por ahí volando, me encanta que tomamos, este ejemplo, como nicho, para mujeres, obviamente, también los hombres, que quieran emprender, y demás, pues bueno, aquí se les fueron, algunos tips, pero el nicho específico, de Ceci, es con mujeres, así que si quieren, encontrar este apoyo, de una manera tan cálida, tan bonita, con Ceci, por favor, no lo duden, y quiero comentarles, queridos radioescuchas, que estamos en Radio Pasión, Seduciendo Tus Sentidos, quiero pedirles, que nos sigan, en todas nuestras redes sociales, porque así como hoy, hemos tenido este programa, tan, tan bonito, tan profundo, con una persona maravillosa, que nos ha estado apoyando, desde Buenos Aires, con todo su conocimiento, esta virtualidad, nos permite, estar tan cercanas hoy, yo desde la Ciudad de México, ella desde la Ciudad de Buenos Aires, pero les pido, a nuestros queridos radioescuchas, que nos sigan, en YouTube, que nos sigan, en Instagram, que nos sigan, en Facebook, que nos sigan, en TikTok, tenemos varias redes sociales, donde todos los locutores, siempre aportamos, información de valor, y no es esta la excepción, estamos en el programa, de Sumando con Blanca Burguenio, yo te invito también, que me sigas, en mis redes sociales, yo estoy como, Coach Blanca Burguenio, ahora sí que, del piso al cielo, hay poca, 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 negación, el que no busque, Coach Blanca Burguenio, no me encuentra, así que les pido, que lo busquen, estoy también, en Facebook, en Instagram, en YouTube, cada semana, en TikTok, en LinkedIn, en Clubhouse, y, no es que no tenga nada que hacer, es que tengo mucho por compartir, entonces, pues bueno, queridos amigos, muy contenta, de haber recibido a Ceci, Ceci, hay algo con lo que te quieras despedir, de las personas que amablemente, han estado escuchándote, agradecerles a todos los que están del otro lado, escuchando, agradecerle a Voz Blanca, agradecerle a la radio, lo que quiero decirle, a toda persona que esté escuchando, es que si tiene un para qué en este mundo, y siente que puede brindarle algo a los demás, que no se lo guarde, que lo comparta, así que lo que hago es, nada, impulsar a que las personas puedan vivir de su pasión, porque el para qué estamos en este mundo, tiene que ser una respuesta, que sea rápida de responder, y si realmente tenemos nuestro para qué, compartirlo con el mundo, que no nos guardemos eso, todo eso que tenemos para dar, así es, así es, porque además la vida es un boomerang, todo lo que da siempre vendrá de regreso, estamos en un círculo virtuoso, mientras así lo decidamos, exactamente, mira, es la frase con la que yo siempre termino, todas mis comunicaciones, es que estoy convencida, que vivir de tus sueños es posible, y que solo tenés que animarte, a dar el primer paso, así que yo los aliento, que se animen a dar ese primer paso. Muchas gracias Ceci, y a mí me resta únicamente agradecerle a Ricky Gómez, a Paula Guzmán, por este espacio maravilloso, en el que nos permiten tener, estas grandes pláticas, que se me fue rapidísimo, y ya pasó una hora, y pues tenemos que concluir, no nos dejen de seguir, si este programa les ha gustado, compártanlo con sus amigos, váyanse a YouTube, ahí lo pueden encontrar también, y pues muchísimas gracias, y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Bye bye. Bye bye.